Pantale tanque de chulingue, parampanwari o naneva Pantale tanque de chulingue, parampanwari o naneva Aya, esbe la meri aya da pawa Miya, mi origino piwante ya Aya, esbe la meri aya da pawa Miya, mi origino piwante ya Aya, esbe la meri aya da pawa Mono badanbro biribi, ulu gana ya Aya, esbe la meri aya da pawa Miya, mi origino piwante ya Mono badanbro biribi, ulu gana ya Mono badanbro biribi, ulu gana ya Aya, esbe la meri aya da pawa Nampadio con tus nengi, no me pare, no me cura Ancaleta en gire, chorengi, mi baña y un saero para pa Ancaleta en gire, chorengi, nampadangere, ni un parola Ancaleta en gire, chorengi, mi baña y un saero para, ancaleta en gire, chorengi, mi baña y un saero para Ancaleta en gire, Nampadio con tus nengi, no me pare, no me cura Ancaleta en gire, chorengi, mi baña y un saero para pa Ancaleta en gire, chorengi, nampadangere, ni un parola Ancaleta en gire, chorengi, mi baña y un saero para pa Ancaleta en gire, chorengi, mi baña y un saero para pa Ancaleta en gire, chorengi, mi baña y un saero para pa